pues si quieres saber cómo lo convertí a esto sigue mirando este vídeo ya sabes si te gusta me das esos deditos arriba y no olvides suscribirte hola chicas bienvenidos a mi canal pues hoy vamos a hacer una hermosa cola de caballo y bueno si quieren saber cómo mi cabello está así simplemente tienen que ver el vídeo anterior que estará al final de este vídeo y lo único que voy a hacer va a ser alisar mi cabello muy bien quiero una cola bien alta y también quiero una cola que esté así como que bien estiradita luego de esto pues sigo alisando con un cepillo de celdas finas y luego voy a hacer un moñito un chonguito una cosita allá arriba y esto lo voy a sujetar muy bien no lo voy a sujetar con pinchos más sin embargo lo voy a sujetar con una red de sillita de mi mismo color para que se quede bien ahí luego voy a poner un poquito de spray ya ustedes saben para que estas orillitas y esas greñitas se acomoden muy bien y luego voy a estar utilizando estas hermosas extensiones chicas son súper linda voy a ver si con una o con dos antes de comenzar a asegurarlas con pinchos pues voy a ver qué tal me quedan y hasta que esta no esté en su lugar no la voy a asegurar pero ustedes se estarán preguntando cuáles son estas extensiones pues ahora mismo te diré son de esta compañía que se llama milisa hair company yo pedí un cabello que es 24 pulgadas y este es lo que le dicen unas ondas brasileñas les cuento que este cabello me encantó chicas viene muy bien empacado como le están viendo aquí y como es un cabello que tiene ondas pues por eso viene así como que en un chonguito como que en un rulito pero una vez que tú lo sueltas pues éste está perfectamente bien es un cabello natural sólo que lo puedes peinar le puedes hacer flex y lo puedes rizar y en sentido general todo lo que tú quieras y bueno ya mi cola está ahí como que en el lugar que yo quiero y ahora sí le voy a poner harto pincho para que no se caiga aquí nada más tengo un solo paquete de cabello chicas y luego como que quería más volumen así es que voy a agregar dos recuerden que todo lo que estoy utilizando en este vídeo estará en la caja de la descripción así como enlace y todo donde puedes conseguir este cabello un saludo un saludo Y si vas a salir antes de salir con pelucas y cosas postizas, darte un bailecito para asegurarte de que la peluca no se te caiga en la calle. Y ahora, chicas, pues bueno, vamos a sacar eso baby hair que a mí tanto me gusta. Para esto estoy utilizando un cepillo de dieta simplemente porque es más fácil y así me salen como que más bonitillos. Para terminar este look voy a agregar un choker y unas argollas. La verdad es que yo estoy fascinada con este resultado. Díganme ustedes que les pareció y recuerden que todos los detalles de todo lo que estoy utilizando estará en la caja de la descripción. Esto ha sido todo por este video, chicas. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, me regalan estos pulgarcitos, estos deditos arriba. Si quieres ver el video anterior, simplemente haz clic aquí. Si quieres ver más videos como este, simplemente haz clic aquí. Y para suscribirte a este canal y que no te pierdas ninguno de mis videos, simplemente haz clic aquí. Nos vemos en la próxima.